No, pues muchas gracias a ti. Bueno, vamos a empezar. Espero que el tema sea de su agrado y suena interesante. Y realmente lo que mencionaba hace un momento, que no existe una práctica recomendada para este tema, que usualmente hay una referencia a otro tipo. Hoy no hay. Básicamente el enfoque es sobre hasta dónde conocemos o está publicado que haya llegado la evolución de los remoltes. Vamos a tener una rápida revisión del origen de los remoltes, cómo es la inquietud de la mejora y cómo se ha ido contagiando el tracto, el muerto a través del tracto. Ok. Como sabemos, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo único que hay en la vida es el cambio. Bueno, todavía no se ve tu presentación. ¿Ya la estás compartiendo? ¿Ya? Ah, todavía no. ¿Ya? No, todavía no. ¿Ya? No. ¿Qué onda? Ah, creo que va, ya. Ya está. ¿Ya? Ahora sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces, ahora sí, empezamos por acá, este, es el título. Entonces, decíamos que el único permanente en la vida es el cambio y lo que, este, hay ocasiones que ese cambio nos trae cansado, nos trae, este, nos trae mal porque quisiéramos algo de estabilidad, algo que no sé, que no fuera tan dinámico. Sin embargo, bueno, pues, aquí, aquí es el camino de la vida y finalmente lo hemos usado, lo hemos aprovechado para progresar. El cambio, este, en esta época, tiene una gran, gran velocidad. Desde el principio del siglo pasado, teníamos, teníamos inquietudes de desarrollo. Si vemos, eh, esta fotografía, eh, en 1900, en esta calle, en Estados Unidos, estaba plagada de, eh, carros con, eh, caballos, jalados por caballos y, pues, eventualmente aparecía por ahí un vehículo automotriz. Este, esto, pues, se propagó rápidamente y a la vuelta de tres años, pues, volvió al revés, ¿no? En 1913, eh, se invirtieron los papeles, eh, la necesidad, la ambición, la novedad, el gusto por tener un vehículo automotriz, hundió y, bueno, pues, se invirtieron los papeles. De ser mayoría, los vehículos, los por caballos, se volvieron, este, prácticamente nada, hasta que desapareció. Eh, esto es parte del, del inquietud que tenemos los seres humanos en, en, en la evolución. Y también así en el transporte, en el transporte, este, donde nos vamos a enfocar, eh, ha evolucionado a través del tiempo, desde que empezaron los primeros, eh, los seres humanos a, a transportar las mercantías, la comida, lo que pasaban, este, en el, en el, en la cultura mexicana está el ameme, pues, que era el hombre con su canasta atrás, llevando algo. Luego, pues, llegaron las carretas, aladas por seres humanos, luego se infiltran los animales. Hasta no mucho tiempo, quizás todavía ahora, se utilizan a los pobres burritos para descargar cosas muy pesadas, o los caballos para estalar, este, los tarretones de la basura. Este, y así, y poco a poco ha ido evolucionando, hasta que surgieron los, los camiones, y luego vinieron los remoltes, y luego ya se multiplicaron los remoltes, y, este, ya hay unidades con remoltes múltiples. Y vemos, este, las fotografías de abajo, bueno, vemos un DIN ahí como en 1970 o algo así, este, que, y luego vemos otra serie de vehículos, en donde ha habido una evolución hasta llegar al multiremolque de la extrema derecha, en donde vemos cuatro, cuatro remolques instalados por un solo tránsito. Eso es real, eso existe, eso funciona, y tiene obviamente sus reglas, ¿no? Este, también los remolques, que inicialmente eran así como menospreciados, como unas cajas con ruedas, o unas plataformas, o volteos, o lo que fuera, simplemente con sus ruedas, su eje, y, pues, algún elemento de freno, ¿no? Y después ya tuvieron algo de suspensión. Entonces, por muchos años se mantuvieron estáticos, y nada más eran esos. Y, este, y que brillaba por lo bonito era el trato. Este, este, con el tipo de carga, pues, los remoltes se fueron convirtiendo, fueron empezando a tener diferentes aplicaciones, desde el cargo a granel, que pueden ser postales, pueden ser, este, granos, puede ser harinas, puede ser tierra, puede ser etcétera, etcétera. Y, y hubo otros, y fue creciendo, o puede diversificarnos el tipo de remolques, dependiendo del tipo de carga. Ya cuando hubo tarima, pues, los remolques ya en las cajas secas, o, o plataformas para transportar, ya, productos empacados, o las, eh, carros tanques para los líquidos, este, para transportar gases, polvos, eh, recipientes a producción para, para gases, este, algunos equipos para grado alimenticio, que deben estar perfectamente desinfectados, o también las grandes dimensiones, que luego los encontramos en las carreteras. Y, eh, todo esto, también, lo que, este, varía en su diseño, dependiendo cómo se quiera descargar. Y, este, hay tantos tipos de remolques, como cargas que se transforman. Logística, eh, puede ser una caja seca, una, una, una plataforma incestinada, eh, una, una plataforma con un aloma tipo túnel, eh, equipos, carros tanque con quemadores, refrigerados, colvas cementeras, graneleras, etcétera, etcétera, con volteos, con tonos y terminales y laterales, que es, es poco visto en México, sin embargo, también tiene sus grandes ventajas. Eh, ventajas de, de que no suben tanto, eh, no, no se voltean, en el momento que están, no tienen riesgo de voltearse, en el momento que el, la caja está en la parte superior, este, eh, y, pues, tienen algunas versatilidades también. Eh, y, como dijimos hace un momento, eh, esto no acaba, dependiendo, dependiendo del producto que se quiera transportar, puede ser remolques de una sola vez, para algún producto muy, muy especial, o, eh, por ejemplo, para transportarlos a la vez de, de los generadores de energía eólicos, que son de una sola pieza, y que, pues, pueden tener 42 metros de largo, y eso se transportan de una sola vez. Entonces, se hace un, un, un sistema especial para eso. ¿Cómo ha evolucionado, este, el remolque? Pues, por mucho tiempo, los coquitarios de las roquillas, eh, consideraban, eh, que lo más importante en el equipo de tracto remolque, que lo más importante era el tracto, sí, tenía su parte lógica, este, porque aparte, pues, ahí va el, el operador, ¿verdad? O el dueño. Este, y fue el que, básicamente, se fue desarrollando a través del tiempo, y se fue quedando atrás el, el remolque. Y se quedó, lo mismo que mencionado hasta el principio, en un sistema de carga con, con ruedas y que acabó la historia. El remolque fue evolucionando, eh, gracias a las diferentes cosas que habíamos, que ya comentamos, que se transportan, este, que en diferentes equipos, productos, maquinarios, etc. El remolque fue contagiado por los avances del tracto, eh, tenía que tener que estar mandando, inclusive, para operar, para operar adecuadamente, eh, porque finalmente son un complemento, no son algo que uno va por su lado y otro va por el otro. Eh, la, 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 y tenían que empezar a tener compatibilidades tecnológicas, este, y, esto cada día fue más, más rápido. Eh, los tractos tenían, eh, sistemas ABS, luces LED, eh, empezaron a tener frenos de disco, y los remolques tenían igual que sus frenos de tambor, con sus frenos sin ABS. Y bueno, eso fue contagiando el tracto al remolque y poco a poco se fueron implementando también estas mismas aplicaciones en remolques. Actualmente el remolque ha tenido una nueva importancia ya que es el que lleva la carga y muchas veces la carga cuesta más que todo el remolque y el tracto. Hay veces que el desarrollo, bueno, eso es también una de las razones por las cuales el remolque ha tenido un desarrollo más importante. Ha venido también ya desarrollándose el concepto del remolque inteligente con cosas que actualmente ya vemos en la calle de la Ciudad de México o del país, o de cualquier parte del mundo, y otras cosas que todavía están muy limitadas en la administración. Según la CMC, en Estados Unidos, el concepto de un remolque inteligente ha crecido de un 23 a un 42% desde 2019, perdón, sí, 2019, hasta el 2022, y el 2022, que es lo que se espera que el 22% de los remolques sean inteligentes. Desde el punto de vista ilustrativo, enumeré 15 razones para poder mantener o para justificar o para entender un remolque inteligente. Una de las primeras es que tenga un equipo de localización en tiempo real. Eso es ya muy visto desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios años, y que es normal prácticamente, y casi todas las pilotas es importante. Eso nos da, aparte de localizarlo dónde está, la velocidad, eso es importante porque desde ahí podemos recibir alertas en un momento dado de la velocidad que va el conductor, y pues tomar las medidas que sean necesarias para evitar accidentes. Igualmente la dirección, hacia dónde va, que actualmente ya también el concepto del peso que lleva está monitoreado desde un sistema de rastreo, la distribución y volumen de la carga. Este concepto es poco conocido, ahorita vamos a ver una ilustración un poco más adelante, en donde tenemos, aparte del peso, cuánta carga volumétrica, volumétricamente hablando, lleva un remolque. Esto nos ayuda a conocer los espacios vacíos que tenemos en una unidad, y poder saber si podemos aprovecharlo o no, o qué también aprovechar está. Cada caso es un caso, porque puede ser carga muy pesada, y que se ocupe poco volumen, o carga muy voluminosa, muy ligera, que se puede llevar en un viaje, y que dejamos espacios vacíos, y que eso finalmente se nos quita aquí. Saber si la puerta está cerrada o abierta, eso es muy, muy importante. Además de que, antes de partir, nos da esta información, saber si en un momento dado es abierta, mientras cruza el camino. Nos ayuda a conocer el estado de las luces, si tenemos alguna luz que se apague, pues aquí nos está indicando el sistema, la presión y temperatura de las llantas, también esto es más o menos reciente, donde también, para evitar daños en las llantas, o accidentes, conocer la presión, es algo muy, muy importante, lo mismo que la temperatura. Eso, desde lo más simple que puede ser, una llanta encimplada, hasta un reventón, o inclusive hasta un incendio. El estado del ABS o el EBS, también es importante conocerlo, porque si se detecta que hay una falla, muchas veces el operador, por alguna razón, no se da cuenta, pero en el centro de control, se puede saber que está desactivado, esos sistemas, cosas que son, sobre todo, en remortes, en conjuntos de trailer, y son, son muy, muy importantes, para garantizar los frenados eficientes, y un poco ríos. Esto, nos lleva a esta imagen, bueno, lo que mencionaba anteriormente, esto, el concepto del, de la carga, el concepto de, la capacidad volumétrica, aquí la podemos ver, en este ejemplo, vemos que el 55% de la unidad, está ocupado, y el 45% está libre. Así como se ve, este, el ejemplo, el concepto, se manifiesta en un control, en un, en un reporte de control, donde, antes de salir la unidad, se puede saber, cómo está, en la parte de adentro. Y aquí también, sabemos el peso, pues sabemos, si tenemos la capacidad o no, para meter más, de buque, eso ya es decisión, en cada caso. Los, este, eh, otro de los puntos, perdón, otro de los puntos, es el, el monitoreo, de kilometraje, y programa de mantenimiento. Este, aquí tenemos, eh, que podemos, saber, los kilómetros que recorren, a una, un remolque, sin depender de ningún trato, y cuando, eh, podemos programar los mantenimientos, que están en el país, de acuerdo a las, de cada uno de los componentes, de la suspensión, de los encendamientos, de, 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 de las llantas, en fin, cada, cada elemento, podemos, eh, saber, eh, cuál, eh, conocer su programa de mantenimiento. También, esto nos ayuda a reducir los tiempos muertos, los tiempos muertos, y con esto mejoramos los ingresos. ¿A qué me refiero a esto? Si tenemos mantenimientos, en su momento adecuados, eh, lo que vamos a reducir son los mantenimientos correctivos, que esos son más caros, y nos consumen más tiempo. Y muchas veces, si nos toca un, un problema, medio camino, pues aparte del traslado de la unidad, o quien lo vaya a apoyar, en fin, hay más dinero, y el tiempo muerto que está en la unidad, que no se usa, ni la respiración. También, existe el monitoreo, de la temperatura de los rodamientos. Eh, esto también nos ayuda, a que si un rodamiento, está, este, este, un calor, quiere decir que trae un problema, un problema de desgaste, un problema de enfriete, un problema de desplazación, ya será, este, el análisis de la situación específica, la que determine cuál es la causa, lo importante es que existe eso, entonces, requiere una revisión. Eh, también, podemos, eh, mantener las cadenas de frío, controladas, por medio de un, de un sensor de temperatura, inclusive, varios sensores de temperatura, en la misma unidad, este, de modo, que podamos llevar un récord, de, los, de estabilidad, de, de un producto determinado. Ahorita, en lo más, lo más, comentado, es la vacuna, eh, de COVID, eh, esta vacuna que quiere, que quiere estar a menos 80 grados, eh, centígrados, bueno, pues esto, ya se tiene un sistema de monitoreo. Este, aquí, los, vemos la ilustración, vemos los diferentes componentes que, que tiene, que puede tener, porque no son los únicos, un, un remolque, esencialmente inteligente, en la primera, vemos, que es el, 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 el centro de control maestro, en donde, están, concentradas, todas las, todas las salidas, de, todos los, parámetros, que están, dentro del remolque. Esto funciona, con una fila, bueno, como puede ser claro, en este sentido, este es un sistema, hay, hay, diferentes tipos de sistemas, en diferentes tipos de conceptos, el sistema, puede estar alimentado, bueno, alimentado eléctricamente, y en este caso específico, está alimentado, a través de una batería, que se carga de energía, a través de una celda solar. hay otra, otra opción, que se va cargando, por medio de, de la energía, del mismo, trato, de la misma energía, que pasa, por cada de siete días, al remolque, este, y que, va almacenando, una carga, en una batería. Hay casos, que esa carga, puede durar, después de que se, pide el suministro, eléctrica, hasta, quizá, eh, cuarenta, cincuenta, setenta, diez, y, en caso de que tenga, bueno, en este caso, está emitiendo, un, eh, una señal de rastreo, en este caso, sigue emitiendo, la posición, y el lugar, donde se encuentra, ubicado. No importa, que esté desconectado, sigue emitiendo, la señal. Luego, en este caso, específico, trae un control, eh, un monitoreo de luces, donde nos determina, este, si hay, alguna luz, unida, y, este, para que, en la próxima, en la próxima parada, se establece, el efecto, cuál es ese, y, ya. Hay un concentrador, de señales, donde se puede, concentrar, las señales, de diferentes, eh, sensores, como son, el que mencionamos, el de peso, el de volumen, el de puerta abierta, este, básicamente, el de temperatura, también, el de peso, aquí es, como un, eh, es un fuente, concentrador, de información, que, se la pasa, a la unidad, central, de monitorear. Entonces, este, este, este es un concepto, no quiere decir, que está en lo único, pero es, como se, lo podemos, ejemplificar. Lo que mencionaba ya, en este caso, existe una materia, de larga duración, que puede, tener una duración, de, 40, 50, 30, la red, por la cual, se rastrea, en la mayor, bueno, en la mayor parte, de los casos, actuales, es a través, de la radio celular, anteriormente, hace mucho, pues era, via catélico, actualmente, hay, esta, y la combinación, de las dos, y, este, lo que mencionábamos, ¿no?, existía una, en este caso, existe una, una comunicación, entre los diferentes elementos, un alámbrico, hay otro sistema, que es alámbrico, que hay que tratar, hay que entender, cabrón, que cada uno de los componentes. Este es un reporte, de una situación específica, de un remolque, y, este, donde nos está diciendo, de una manera sencilla, y fácil de, captar, la situación, de un, de un remolque, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, de la izquierda arriba, de esta, de la estructura gráfica, de ahí de abajo, nos da, el, este, el concepto de, de la carga, que se encuentra, en el interior del remolque, y ahí podemos ver, bueno, este caso, es un caso extremo, ¿verdad?, a menos que, la razón sea peso, pues, está, este, muy poco aprovechado, el espacio, del remolque. En el, del centro de abajo, está en rojo, eso quiere decir, que ahí hay un problema, y aquí dice, que la puerta está abierta, entonces, eso, al momento de ver el reporte, esta imagen, el operador, del, del centro de control, se da cuenta, inmediatamente, de que hay, una puerta abierta, y así, cada uno de los, de los cuadros, nos representa, un concepto, del criterio, está el del ABS, está el kilómetro, está el recorrido, este, está, este, está desactivado, por ejemplo, en este caso, dice que está desactivado, la central de, 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 rastreo, el elemento, de la central de rastreo, quiere decir, que no está transmitiendo datos, entonces, simplemente, este es un objetivo, otro de los elementos, de un remolque inteligente, que es lo que mencionaba, al principio, es lo que, ya, conocemos, que, definitivamente, nos ayuda, a estar mejor, convivir mejor con la sociedad, y ser, una unidad más eficiente, también, desde el punto de vista, de, de, consumo de, combustible, y también, de convivencia con la comunidad, defensas laterales, deben ser, técnicamente, aprobadas, ¿qué quiere decir esto? En Europa, es lo más, no es lo más común, sino es obligatorio, del primer equipo de defensa, y todas son, deben estar, certificadas, en México, el concepto, ya, de defensas laterales, que, curiosamente, se, se, hizo obligatorio, en la ciudad de México, en 2015, situación, que hasta la fe, es posible, por la autoridad, sin embargo, existe, en el artículo 40, del reglamento de tránsito, de la ciudad de México, existe, este concepto, y, existe también, una, penalización, por este tipo de, falta de, de defensas laterales, las defensas laterales, están, vagamente, descritas, en el reglamento, y, además, no, no hace referencia, a ninguna norma específica, en el caso nuestro, perdón, en el caso, de que estamos aquí, recogiendo, en el reglamento, técnicamente aprobadas, quiere decir, que, cumplen con una norma, que cumplen con una resistencia mecánica, que no tiene filos, que son de una sola pieza, al ser de dos piezas, que usen un arma, en vez de una protección, porque en esa unión, de dos tramos, se puede hacer una, una rebanada de brazo, una rebanada de dedo, o de pierna, o de costado, este, y al ser, eh, tener los kilos redondeados, pues evita que haya, daños, ya de por sí, va, a dar un golpe, que los daños sean menos, eh, deflectores laterales, para evitar turbulencias, en la parte, inferior del, del remolque, lo cual nos, hace, excluya, mejor el, 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 el trailer, el, el remolque, este, que tenga, y que suficiente, simplemente, en el consumo de combustible, eh, cámaras traseras, de alta resolución, para maniobra de reversa, este, eso, claro, permitemos, es relativamente sencillo, eh, cuando la aplicación se requiere, este, también es parte, de lo que, que se hace, un remolque, darle ese calificativo de inteligente, eh, también, los sensores laterales, eh, para detectar personas, ciclistas, motociclistas, o algunos vehículos, esto ya, gran parte de los vehículos, eh, automóviles, camionetas, ya lo tienen, y que, eh, en el punto ciego, de, de, del espejo, eh, detecta una, un día, una alerta, de que, pues hay algo ahí, ¿verdad? Eh, también, mencionamos las luces de fusión trasera, los marcianos, así, son conocidos, en su forma, este, las luces de fusión trasera, nos dan una oportunidad más, de, de que, tanto, si se viene atrás, del, del, del remolque, o del camión, este, vea, con mayor oportunidad, que existe, un dígister, para la unidad, al, distante de él, así, como, el operador, lo puede ver más sencillo, con sus espejos retrovisores, eso es muy útil, para maniobras de reversa, sobre todo en la noche. Otros elementos, para, hacer un remolque inteligente, son los que, de riesgo, que ya lo mencionábamos, son, este, más eficientes, en el desfrenado, que, que los ternos del tambor, que tienen, una serie de cualidades, que, 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 que los hacen, más, más eficientes, el queso mojado, este, durante la lluvia, este, en enfriarse, en calentarse menos, el ABS, o el CBS, que es, la religión del anterior, este, nos permite, tener una mayor estabilidad, sobre todo, en maniobras, de emergencia, donde, podemos controlar, o se puede, se estabiliza, más fácilmente, el movimiento. en casos, que requiere, que es levantable, no siempre es, obligatorio, no siempre es, necesitario, pero hay ocasiones, que, que requiere, este, alerones, entre vehículos, entre tracto, y el remolte, para evitar, entrar de aire, y reducir la turbulencia, y por lo mismo, detener la unidad, o llamarlo a decir, el detener, que la unidad, está detenida, por el viento, y que sea, que haya, más consumo de combustible, un alerón trasero, abatible, para reducir la turbulencia, en la parte posterior, y seguramente, casi todos ustedes, lo han visto, ahora que vamos a ver, unas imágenes de esto, es donde, son, 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 el alerones, que abren, y se cierran, y evitan, que haya turbulencia, o reducir la turbulencia, en la parte trasera, del mismo, aquí son los ejemplos, de los defectores, este, que los defectores, sirven precisamente, para, el viento, deslice, sobre la unidad, más no, para detener, nada, o sea, el defector, no es, no, no tiene la fuerza, para, este, evitar, que un ciclista, o una persona, vaya, a trasladarlo, y para eso, la, la, en la fotografía, de la derecha, vemos, que este elemento, trae, este molje, trae, aparte del deflector, trae, detentos laterales, ahí, en fin, evitamos, que alguien, vaya, en el cáncer, debajo del temor, van a llevarse un bolso, pero no lo van a partir, a la derecha, eso, eso, es importante, conocer, detentos laterales, que son, con, 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 este, con, los redubleados, con un, deflector al frente, que evita, que, los perfiles, los, de la defensa lateral, se vuelva un tenedor, y que, en vez de ayudar, perjudice, es importante, que, siempre, la, la defensa lateral, tenga este elemento, este, para evitar, precisamente, un daño en la boca, desde, la foto a la derecha, el marciano, como decíamos, le da un chance más, de tener, de estar, un poquito más alejado, del, del camión de adelante, el deflector, que en este caso, no está abierto, pero es, es un, el deflector, que nos ayuda, a reducir, la turbulencia, en la parte de la tercera, cosa que nos, hace un efecto de succión, y lo mismo, eso hace, que se detenga la unidad, ¿qué ventajas tiene? Un mejor, un mejor, un mejor control, de la flota de molte, que, a ver, vamos a ver, ¿qué ventajas tiene, los remontes inteligentes? Por sus, conceptos que ya platicamos, de reactividad, de localización, de carga, de peso, etcétera, tenemos un mejor, control de la flota, de los remontes, es decir, sabemos en donde está, cada uno de ellos, verificación, y cargarlos adecuadamente, aprovechar, de su capacidad, de peso y de limón, lo mismo, un refuerzo de arriba, evita el exceso, exceso, porque si hay capacidad de carga, es aprovecharla, para, hacer más que se siente, el guía, es amigable, con el medio ambiente, porque brinda más seguridad, con el entorno, evitando accidentes mayores, reducción de consumo combustible, por todo lo que ya dijimos, control de tiempos de carga y descarga, al saber donde está localizado, el remolte, es muy usual, aquí tienes que decir, bien, el tracto, deja, el tracto de carga, de servicio, es bien fácil, deja, deja el remolte, el andén, lo están cargando, y por alguna razón, se descompuso a algo, porque no acaban de cargar, porque, se cambió de turno, nadie pidió, un neto de trabajo, se puede quedar, mucho tiempo, un remolte, ahí en el proceso de carga, sin que se le esté haciendo nada, entonces, ahí se puede detectar, qué está pasando, porque lleva tanto tiempo, detenido, un remolte, en un andén específico, puede haber muchas razones, pero hay, el control, del tiempo de carga y descarga, que es lo mismo que decimos, la localización, de los remolte, dentro de los patios, muchas veces, los patios son muy grandes, y los remolte, se les acomodan, en ocasiones, no había un lugar, donde le correspondía, y lo fueron a dejar, en una esquina, y no había nadie, porque otro estaba por allá, y puede pasar días, y nadie se dice, ese remolte, o quizá tenga un daño, y no lo reportaron, entonces, para evitar que lo usara, que se le quedó allá, pero nadie lo reparó, en fin, hay muchas, muchas razones, por las cuales se puede abandonar, en comillas, un remolte, en algún lugar, y que nadie está fuera, a ver, sin embargo, en la esquina, sí, 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 y ver el deporte, cuánto tiempo lleva parado, en un lugar, y se puede separar, o solucionar, la razón, esto, curiosamente, en pruebas que hemos realizado, nos encontramos que, aprovechando, todas estas, situaciones que se descubren, al utilizar sistemas de desastreo, pueden incrementar la eficiencia, del uso de los remoltes, y, por lo mismo, en ocasiones, puede reducirse, el tamaño de la flota, haciendo más, eficiente la inversión, de los dueños de negocios, este, vamos a ver, algo, los prototipos, los sueños, este, esto es, un concepto, de un remolte aerodinámico, que, hace cuatro años, fue presentado, en Alemania, donde, pues ustedes, pueden ver, los caprichosos que está atrás, es muy aerodinámico, los espacios, entre los vehículos, entre el, el trato y el, el remolte, que está, muy, muy cerrado, tiene un alerón ahí, que, evita la entrada del aire, con los mismos, la turbidez, en esta parte, tenemos, las llantas traseras del remolte, pues están tapadas también, y lo mismo, tiene su alerón, este, su reflector, para evitar, que el aire, en esta parte de la parte, su forma, esta, es caprichosa, de, desgustir, de tamaño, en la parte trasera, pues eso, es, básicamente, pruebas de, aerodinámica, en lo, incluye el aire, más fácilmente, y reduce la fricción, con el, con el aire, aquí dice, que esto puede ser, y puede generar, un ahorro, hasta 25%, este, en combustible, esto, está, este, en función de muchos, muchos factores, pero bueno, pudiera ser un buen nivel, también, no tiene espejos, ni tiene, cámaras, en vez de espejos, que hacen la misma función, este, y eso, también, también, un poco, la fricción, la fricción, la fricción, insisto, otro concepto, innovador, es, el uso de un eje, eléctrico, en el remolque, aprovechando, los ejes, sueltos, los ejes, que no tienen, que no son motrices, que, básicamente, son los del remolque, son ejes, que no tienen, ninguna función, más que cargar, aprovechar, uno de los ejes, para generar, eléctrico, y ese, ese, eléctrico, se va almacenando, en una batería, y esa batería, puede servir, para, es un eje, eléctrico, para varias cosas, una de ellas, puede servir, para el sistema, de refrigeración, de un remolque, en donde ya, no necesitaríamos, un motor, adicional, para activar, el compresor, sino, pudiéramos, utilizar, un motor, eléctrico, para mover, el compresor, y la electricidad, vendría, del mismo movimiento, de las ruedas, del remolque, eso, pues, la acción, de esa energía, por lo tal, no tendría, sería gratis, no tendría, valor, sin embargo, el equipo, que trae ahí, que tendría, un valor, considero, que, importante, las ventajas, es esa, otra de las ventajas, es que, en un momento dado, ese remolque eléctrico, ahí vemos, aquí en esta parte, ahí está, el eje, eléctrico, que nos lleva cargando, y, va al máximo, el día, que nos va a servir, el tipo de eje, que es un generador, y aparte, es un motor, que nos sirve, para las dos cosas, y, lo que tal, decir, que también, es un motor, quiere decir, que también, nos sirve, para impulsar, el remolque, ayudando al tracto, a reducir, la fuerza, para caer, del remolque, aquí vemos, esta luz, y, también, esta marca, y, vamos a ver, el ejemplo, de este tipo, y, aquí vemos, un momento, Gracias. 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 Eso es el concepto de este eje. Otra vez Es el concepto de este eje Se sirve para Ayudar a rebasar Algún vehículo Se sirve para Reducir consumo de combustible Tiene algunas desventajas Algunas Una de ellas es La invención adicional Que habría que analizar Que es compatible con El rendimiento La mejor rendimiento que se obtiene La otra es Un peso adicional Ese peso, tanto de las baterías Como del eje, incrementan El peso del equipo Y reducen la capacidad de carga Desde el punto de vista peso Entonces, es una desventaja La otra importante Desventaja es que Tiene que estar Muy coordinado El impulso de este eje De modo que no empuje Al tracto Porque si empuja Al tracto Puede ocasionar Una desventajación De la unidad Y provocar un accidente No es un beneficio Entonces, esto es El panorama De este tipo Finalmente Aunque no es un remolque Vamos a presentar Vamos a presentar Un concepto Que actualmente Está funcionando Que fue presentado Hace dos años En la línea También Este Y que Es como El preámbulo Al El vehículo Al Tracto Al tractor Y al remolque Sin conductor Totalmente Manejado La distancia Al grado De que no tiene Cabina Para Esto fue desarrollado Por Volvo Actualmente Está Que me dijeron Que no dijera Marcas Bueno Aquí no había opción Porque Es una disculpa Pero no Hasta donde Encontramos No había Algo similar En otras Marcas Y aquí En Gilae Bueno La podemos preguntar Más adelante Y esto Actualmente Está operando En Centros De trabajo Industriales De distancia Corta Puede ser En una De una misma Planta Puede ser Dentro de un Parque industrial Donde son Fácilmente Controlados Esto es En distancia Cortas Y además Como también Mencioné Esto es El creámbulo De que esto Ya con el desarrollo De la internet De las cosas Que 5 O como se vaya A llamar Como se vaya A llamar Y que esté Distribuido Más Unicornemente En todas Las instituciones Que Esto puede tener Algo similar A eso Y va Otro pequeño Dio Este es El Tracto Sin Gabila Un remolque El remolque Ese es Un remolque Y puede usar Cualquier tipo De remolque No necesariamente Un remolque De remolque De remolque Y De remolque De remolque Gracias. Gracias. Muchas gracias.